¡Hola, hola, chicas! Bienvenidas una vez más a mi canal. Les saluda su amiga Ana Fonseca, Victoria y... ¡Mara! ¡Sí! Pues el día de hoy les traemos una idea de decoración para su hogar. Como siempre me gusta traerles cosas que se estén usando, que están a la moda, que se están vendiendo en la tienda ahorita a precios pues regularmente o la mayoría de las veces son caros. Muchas de las veces no nos damos cuenta que en realidad las cosas las tenemos en la casa, pero están ahí arrinconadas, que ya no nos gustan. ¿Cómo podemos como que modernizar, darles un toquecito a algunas de las cositas que ya tenemos en casa para que las puedan seguir utilizando? Pero, como quien dice, hacerlas más modernas o remodelarlas. Tenemos jarrones que nos regalan a veces con flores, con rosas, con arreglos, ¿verdad? De algún recuerdo de, no sé, de una fiesta o lo que sea. A veces son estos jarrones transparentes que nada más los usamos para poner flores y ahí están o los tiramos o los tenemos guardados en el rincón. Bueno, pues los vamos a sacar porque los vamos a dar una manita de gato, los vamos a transformar. Bueno, pues, ¿qué les parece si mejor comenzamos, verdad? ¡Vamos a comenzar! Lo primero que vamos a necesitar es algún papel que tengas a periódico para ponerlo para no manchar. Brochas, baking powder y pinturas a tu gusto. También vamos a usar jarrones que tengas ahí a la mano o que compres en la tienda de dólar. Aquí tengo yo estos que ya no estoy utilizando, que nada más los tengo ahí guardados. Después vamos a ponerle la pintura y el baking powder. Vamos a mezclarlo. Yo aquí estoy mezclando pintura blanca con un poquito de café para que me dé un tono de color como cremoso. No lo quiero del todo blanco. Pero tú puedes utilizar las mezclas de colores que tú quieras. Y yo solamente le voy a poner dos cucharaditas de baking powder. Y ya vas a ir tú checando la consistencia de la pintura. Si tú quieres que tenga una consistencia gruesa, pues te esperas, lo dejas reposar un poquito. Y si no, pues ya sí comienzas a pintar porque se pone una consistencia así gruesa. Y es lo que le va a dar como que textura a tu pintura, a tu jarrón. Y bueno, eso es todo ya. Ahora sí agarras tu jarrón. Te recomiendo que metas la mano, la mano izquierda, dentro del orificio que tiene por el hoyo del jarrón para que puedas ir dándole la vuelta al jarrón sin estar manchándolo ni nada porque tiene que quedar muy parejito. Esto se seca súper rápido. Así es de que tienes que ir haciéndole las pasadas muy parejitas, suaves y rápido porque se te seca y luego ya después pues se mancha, se hace la costra, se hace difícil. Así es de que sí te recomiendo que lo vayas haciendo rapidito y parejito. Aquí me tiene mi ayudante aquí deteniéndole el jarrón, pero bueno. Pero bueno, ya me convirtió en su ayudante de ella. Bueno y pues así lo vamos a ir haciendo como les digo. Yo ya después agarré una brochita y fui emparejando toda la pintura porque se seca y lo tenemos que dejar así. Ya después, como les decía, meten la mano por arriba para poderle ir dándole la vuelta y que vayan viendo cómo, dónde les faltó pintura. Pueden dejar que se seque la primera capa y después le vuelven a dar una segunda capa para que quede más grueso. Una vez que terminen de pintarlo todo alrededor y que les haya quedado parejito, lo dejan que se seque y también pueden pintarle la parte de adentro de aquí donde metí la mano para que se vea todo del mismo color parejito. Bueno, después mezclé la pintura que tengo aquí en la casa color gris y con el baking powder le puse dos cucharaditas otra vez, lo mezclé, lo mezclé y lo mezclé hasta que quedó una consistencia gruesa y ya me puse a pintar el próximo jarrón. Mientras aquí pintamos parejito les platico que este jarrón dorado es el único jarrón que yo me quedé de recuerdo de mi boda. Los que puse de centro de mesa puse diferentes pero este por ahí quedó y yo dije, ay, déjenmelo a mí y miren, todavía lo traigo funcionándome. Y este jarrón es de unas flores las que me dio Eduardo para el Día de las Madres que me dieron las niñas y me acordé que ahí lo tenía así es de que vamos a transformarlo también. Bueno, chicas, hice lo mismo con todos los jarrones nada más mezclé el baking powder con la pintura del color que quieras y le hice parejito muy parejito desde abajo hasta arriba. Yo quería mezclar pintura negra aquí para hacerlo más oscuro pero no me quedó. Así es como me quedaron los jarrones. Miren nada más qué hermosos se ven. A mí me gustó muchísimo. No sé a ustedes. A mí me parecen perfectos para ponerlos de decoración en la casa ahorita y los puedes estilizar a tu manera y ponerlos en cualquier parte de la casa. Miren, aquí les dejo algunas ideas. Miren, aquí les dejo algunas ideas. Miren, aquí les dejo las cosas. Bueno pues, espero que les haya gustado esta idea Se las había querido traer desde hace ya como unos 2-3 meses Pero el tiempo, chicas, el tiempo No tenía tiempo, ya saben que me mudé y todo eso Y hace, de hecho, el día que yo subí una foto De plantitas Subí una foto a mi Instagram, para las que por cierto no me siguen en Instagram Vayan y síguenme, por aquí les voy a dejar Cómo me pueden encontrar en Instagram Porque ahí estoy subiendo historias, hago preguntas O me pueden mandar inbox Y subo fotos muy seguido Y bueno, ahí subí una foto Desde esa vez yo ya tenía todo porque les quería hacer este video Pero bueno, me esperé porque no tenía No tuve tiempo, sí grabé el video pero no lo edité Y después, bueno, un rollo, ¿verdad? Pasa por la vida de uno y más que uno que tiene bebés y así Pero lo único que les quiero decir es que qué bueno que me esperé Porque después que estuve acomodando todas mis cositas Pues me salieron estos jarrones que ahí tenía sin usar y así Y bueno, me sirvieron para mostrar Este fue mi favorito Porque miren el cambiazo que da Y me da ahorita bien con la decoración que estoy poniendo en mi casa Este... Era un jarrón brilloso y morado Y mírenlo ahora Me gustó también el gris, el de las cucharas Se ve súper, súper, súper bien Súper bonito Díganme cuál fue su favorito Este... Voy a poner las fotos en Instagram para que me digan cuál fue su favorito Bueno, eso es todo por el video de hoy, chicas Gracias por verme Si no te has suscrito a mi canal Te invito a que te suscribas Y déjame tu comentario Cuál fue el que te gustó más Nos vemos en la próxima Bye Besitos ¡Suscríbete! ¡Gracias!